Para el mismo homenaje tiene la palabra el diputado Daniel Lipovetsky. Gracias, Presidente. Desde el Interbloque, representación del Interbloque, cambiemos. Queríamos, tengo el honor y también la enorme tristeza de recordar a un gran diputado que nos dejó la semana pasada, que es Alberto Roberti. Recién el diputado Cossine nos hablaba de sus antecedentes, no quiero ser reiterativo, pero bueno, fue en primer lugar, fue toda su vida un defensor de los trabajadores, no solamente su actividad gremial, sino su actividad política, fue cuatro veces concejal por su distrito de Avellaneda, fue secretario del Sindicato Petrolero de Avellaneda, fue también secretario general de la Federación desde el año 2008, y era su segundo mandato como diputado nacional, también fue presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo, ahí lo conocí desde el año 2015, y este era su segundo periodo como presidente de la Comisión. Alberto era un hombre muy abierto, siempre dispuesto a buscar consensos, pero siempre con un objetivo claro e indelegable, defender los derechos de los trabajadores. Noé, si bien fue elegido por el pueblo, por el mandato popular, su mandato era justamente en primer lugar defender a los trabajadores, que fue por lo cual desarrolló toda su vida gremial y política. Y así fue que tuvimos muchos intercambios, a veces estábamos de acuerdo, a veces no, pero él siempre tratando de ser abierto, de escuchar al otro, y de buscar la salida para lograr avanzar con proyectos de ley que ayudaran a mejorar la legislación laboral y el derecho de los trabajadores plasmados en las leyes que podamos votar. Y votamos muchas leyes en la Comisión, muchas modificaciones de la ley de contrato de trabajo que estaban pendientes y logramos destrabarlas y avanzar. Fue justamente criticado alguna vez, incluso en una reunión de las primeras que hubo, porque realmente fue un hombre con una coherencia en cuanto a siempre defender a los trabajadores, que era admirable. Me emociona recordarlo porque la verdad que fue un golpe muy fuerte. Perdemos a una pieza invalorable del funcionamiento de esta Cámara y la verdad que lo lamento mucho. Pero además perdemos una enorme persona. También quiero unirme a las condolencias hacia su esposa Mónica, con quien estuve la semana pasada, a sus hijos, a sus 5 hijos, a su equipo de trabajo, un equipo de trabajo que también seguía la misma lógica justamente que la de Alberto. Consensuar, trabajaba mucho con todo el equipo de desasores de los diferentes bloques. Y eso era porque eso era lo que justamente Alberto transmitía. Siempre, siempre trabajar en la búsqueda de los consensos. La mejor manera de poder lograr legislaciones que ayuden justamente a lo que todos buscamos, que es que tengamos mejores y mayores derechos para todos los trabajadores argentinos. Por lo tanto, señor Presidente, creo que es un homenaje merecido, necesario. Y creo que para todos los que integramos esta Cámara, Alberto es un buen ejemplo de cómo con el diálogo, con el consenso, pero con objetivos claros, vamos a lograr una Argentina mejor. Muchas gracias, Presidente. Gracias, señor Diputado.